Que mi forma terraria de pensar es justa. Esto lo he dicho. Es como si al Cierro se pregunta, ¿y quién me dice a mí que mis puntitas, de las uñas, las desuñas, es la mejor manera de cruzar la pradera? Pues, los millones de años te llevas cruzando la pradera que lo traen. Hay una prevención contra el pensamiento humano. Como ahora veremos, dices, hombre, esto está muy bien. Pero ¿quién me asegura qué? Está muy bien. Si el pensamiento humano es ternario, es porque lo que hay que pensar es ternario. ¿Cuál es lo que se puede dar por la creación? Si la creación es ternaria, la máquina que la piensa es ternaria. Pero como lo más fácil es empezar por el pensamiento, y veras, y veras tú. Que lo tardes cuando tienes un verbo, pongo un verbo que le gusta mucho a Ramón de Dulce, magnificar. ¿Es que lo gusta el Ramón? Sí. Ah, bueno. Magnificar. Esto está en la fin. Magnificar. Este es el verbo. Y cuando tú partes un verbo, todo verbo tiene una forma verbal, que es el que lo multiplica a un infinitivo. Pero luego todas las demás formas verbales, que sean pasadas, presentes o futuras, es igual. Todas las demás formas verbales se reducen a dos términos. ¿Qué son? Este verbo que está puesto, a lo que estamos ahí. Primer término, el sujeto agente, el que hace lástima. Y segundo, el objeto, el que recibe lástima. Pero no hay más. Verbo matar. Verbo matar. Yo, como sugerido. Mato, en el verbo. en el verbo. Todo lo demás, la conjugación del verbo tiene importante, okey. Macaré, yo, macaré, maté, yo, o Juan, mató con una gallina, o Hilde, mató o seis, es igual, en los tiempos del verbo tiene importancia. Todo el verbo, bien pensado, se reduce solo a tres cosas verbales. El agente, se lo ponen en participio, se ve muy bien, por ejemplo, de magnificar. El sujeto, pues, el magnificante, o magnificador, es decir, el magnificador. Ya tenemos, el sujeto se llama magnificante, se llama sujeto, el magnificante. el magnificante, ese sujeto, tiene un objeto, que es la cosa magnificada, el magnificado, el magnificado. Entonces, el verbo, matante, el matante, el matante, y el matado. Ya está todo. Ya está. Ya está. Vamos a ver. ¿Y cómo hace el matante, que el matado sea el matado? A través de la acción de matar. ¿Verdad que sí? El matante. Ahora ya nos hace el montaje. Toda acción, en el mundo todo es acción, o pasión. Pasión, no una pasión, sino un sufrimiento, acción y pasión, activo y pasivo. Entonces, todo es, en el mundo, activo y pasión. Esta mesa, ahora es pasiva, aguanta, es pasiva. Si yo la suelto para abajo, y debajo hay una persona, la mesa es activa, es más quemada, es más quemada. Todo, todo, todo. Esta casa es acoge, acociente, nos acoge. ¿Verdad? Pero, dijo que esta casa es la mente del palacio real, esta casa es acogida. Ya no sé. Todo es la creación. Es, o, sujeto-agente, aquí, el que mata, el participio que falta, para no salir del termo, el matante. O, es, pasivo, o, complemento directo, el matado. Y el, matante, hacia el matado, gracias a la acción de matrícula. Por lo tanto, en el sujeto, el número uno, en el objeto, el número dos, y en el verbo, al principio, el número tres, ya tenemos un ternario, para todos los verbos, y todas las reacciones, el verbo, y el pensamiento también. Pero lo curioso, tú al dirás, ha recorrido, luego lo recoge. Muy bien, sí, en el acción de, de hecho, cualquier cosa que coja, cualquier cosa, es, o sujeto, o agio, o es el verbo, que es abstracto, o es objeto. Ahora, yo estoy hablando, ya está, ya está, ya hay sujeto y objeto, yo soy el hablante, y vosotros, vosotros hablamos, vos hablamos, vos hablamos, vos hablamos, vos hablamos, vos hablamos, ya no sabíamos qué, pero claro, el hablante, para el hablado, se relaciona, por el verbo, andar, por el, el magnificante, el magnificado, y la acción de magnificar, uno, dos, pero es que resulta, que la Santísima Trinidad, según, sabemos, si lo queremos ver, es una, ah bueno, el verbo magnificar, no, el verbo magnificar, no, porque el verbo magnificar, es, es, el tres, de una terna, o de una actividad, lo que hay que ver, es que lo saben, es que lo saben, es que lo ven bien, yo no lo sé, que es, es curiosísimo, vamos a ver, qué es lo que hace, que el magnificante, supone que yo, si yo estoy, si es una gallina, yo la estoy matando, qué es lo que hace, que yo sea, matador, de la gallina, lo que hace, que yo sea, magnificante, es, el magnificado, ponerlo en plan de engendro, que lo llevan a santísima actividad, padre, generador, generado, engendrador, engendrado, engendrado, y engendrado, que es lo que hace, que el padre, sea padre, hijo, yo termino, tú te puedes casar, todo lo que quieras, que es lo que hace, que seas padre, que seas casado, que le diga un hijo, un momento, que es lo que hace, que el hijo, sea hijo, ¿cómo? ¿sabe qué es así? Lo que hace, que el padre, sea padre, es que el hombre, sea hijo, no solamente son lo mismo, es que uno es, la realidad del otro, hijo, pues tenéis cuenta, el padre, es padre, gracias, a que tiene hijo, pero es el hijo, el que hace padre al padre, por eso, un padre sin hijo, es, el padre sin hijo, es no padre, pero, lo que hace que el padre, sea padre, es el hijo, y al revés, que un hijo sin padre, no es el padre, por lo tanto, lo que hace que el hijo, sea hijo, es el padre, y, ¿cómo logra, el padre, que sin el hijo, no sería padre, sea el padre? Gracias al hijo, pero, gracias al hijo, ¿a qué le dijo? A la filia, a la filia, a la filia, ¿qué es lo que hace, que el magnificante, sea magnificante? El magnificado, pero, ¿qué es lo que hace, que el magnificante, haga el magnificado, la filia, el magnificado? Con lo cual, es una sola cosa, un solo verbo, tan interior, cada uno al otro, que, lo más propio, que tiene el padre, como padre, es, la realidad del hijo, ¿sí? Y lo más propio, que tiene el hijo, como hijo, es, es, la realidad del padre, si al hijo, le quitas al padre, no es que se queda hijo, sin padre, se queda hijo, sin hijo, no es hijo, y si al padre, le quitas al hijo, no se queda padre, sin hijo, se queda no siendo padre, pero, la realidad del padre, es el hijo, y la realidad del hijo, es el padre, y la realidad, que hace, que el padre, que el Padre sea Padre del Hijo y el Hijo que el Hijo sea Hijo del Padre es la paternalidad o el verbo paternidad o paternidad Dios es el definitivo, este es el agente y este es el paciente o el verbo este es el pensamiento y lo abarca todo lo que pasa es que las cosas se alternan y tú tan pronto eres Padre como eres Hijo de como va a ser lo humano tú eres Hijo de y un buen día eres Padre de como puede ser que yo soy sujeto ahora hablante pero si me siento y me haces algo yo soy entonces el paciente y ustedes al hablante pero vamos a hacer lo mismo si tú conoces la creación no sale de nada de una realidad ternaria que es el verbo como agente el verbo como objeto y el verbo como un fin y es la realidad la realidad única del pensamiento lo dicho al principio del pensamiento está hecho para pensar el mundo pero el mundo es ternario pero quien me dice que está viendo el pensamiento porque a los constituantes pero es que en realidad tú mira cualquier cosa ¿sabes? hemos hablado de esta mesa esta mesa en este momento que la vemos es pasiva no es verdad que sea pasiva porque está ejerciendo presión hacia abajo esto es activo pero pero saldrás esta mesa o es pasiva o es activa o es la acción de hacer algo con lo cual el mundo es dinámico y entonces dices entonces claro y esto es el reflejo de Dios ahora entiendo pero por filología por filología que Dios es uno y Cristo o trino y uno porque hemos dicho que lo curioso en lo que nos suele caerse en nuestras gramáticas es que el magnificante no es magnificante hasta que magnifica algo hasta que tenga un magnificado y el magnificado sin magnificar ¿no es lo que existiría? pero además yo voy a profundizar más lo que hace que el magnificante sea el magnificante no es la grandeza del magnificante es el magnificado y lo que hace que el magnificado sea el magnificado es su propia independencia es el magnificante el Dios que es la trinidad esto se llama el Padre que es el Creador el Hijo que es el Engenrado y el Espíritu que es la acción que es la generación Padre, Hijo y Espíritu pero esto para la teología lo trinitaria en la creación tiene consecuencias magistrales porque justamente el misterio de la trinidad que es una circulación ya lo vieron en los medievales una circulación una circulación de la misma realidad circula el termo magnificar empieza aquí magnificante circula da el magnificado pero sigue circulando porque el magnificado es la esencia del magnificante bueno pues la misma actividad circula y es activa gracias a su circulación esta intercomunicación de bienes está claro que toda la creación y también el pensamiento humano sobre todo la creación ahora es objeto o mejor reflejo de la satisfactividad en cuanto a en cuanto cada uno de los seres de la creación está como activo donde toca y como pasivo donde toca es el amor cuando te toca recibir el hijo el creado cuando te toca dar el padre es el que da y al saber escoger en cada momento el dar y el recibir la circulación de la realidad lo que da malestar en la creación es cuando uno da debiendo recibir o cuando uno recibe el tiempo la apropiación de las cualidades de la santísima actividad es tan propia de la santísima actividad que es un amor perfecto la desgracia de la creación es que la circulación se hace por lo que es mi propia es decir que muchas veces uno debería no sé sufrir y en vez de sufrir por ejemplo te pega una boquetada y le dice tu respondes con otra es una descirculación o deberías ser activo deberías intervenir y no intervienes con lo cual creas un agujero y un malestar porque ya son consecuencias de la teología de la realidad los hombres tenemos problemas de nuestro comportamiento justamente en cuanto no distinguimos entre sujeto y objeto en los momentos precisos y exactos de nuestra vida si todos fuéramos activos y pasivos cuando toca hacerlo la felicidad sería total es que quería decir una cosa que en los diferentes tiempos del Señor a mi me parece que la pasión tiene que ver mucho con lo pasivo ¿no? supongo supongo que estoy muy misterioso porque Cristo nos dio todo en su pasión dice San Juan que habiendo amado a los suyos se les dio y por tanto la pasión por un lado es activa tremendamente activa es la entrega del Señor a nosotros pero por otra parte es pasiva en cuanto sufre las consecuencias del desorden trinitario de la eternidad como en los símbolos parece que está representado siempre pasivo porque está ahí clavado inmóvil y cuando se lo llevan por ahí con la cruz y todo eso pues no hace nada está pasivo o sea hace mucho pero quiere decir que como se deja hacer como la gallina es la ambivalent es cuando el cuarto más vital de la vida hay que combinar cada vez con las cosas y posiblemente hay que estar porque usted encuentra que el desastre de la pasión del Señor es que Él era el enviado del Padre el Señor religioso Jesucristo que debería ser el conductor de la historia en el momento de su pasión es matado por la historia de aquí una inversión de aquí del mal del mundo y al revés y los representantes del judaísmo oficiales maliceos y curas del judaísmo que deberían ser los que deberían ser conducidos por Cristo son los que se le importen lo más es por donde se ve que justamente el no el no entender la interacción de los momentos de la unidad es lo que nos lleva a la infelicidad cuando se es activo los judíos los sacerdotes en tiempos de la pasión debían haber sido pasivos y dejarse que al poner y fueron activos y lo abandonaron de aquí una perversión o si miras a Cristo como paciente como hace esto ahora Cristo estaba como paciente y debía estar como agente se ha dicho que no estaba por eso estoy como así es peligroso pero debía estar como paciente y sometidos a los poderes del mundo cuando los poderes del mundo si están bien son para conducirnos a Dios y en aquel momento Cristo está sometido a los poderes del mundo que se valen de su poder para matar es una perversión siempre de sujeto ideógeno y lo mismo pasa con la educación cuando el el padre es es dominado por su hijo como pasó en el día tan perversión es una perversión de la creación y sucede un desastre y la expresión bueno es la idea de la Santísima Trinidad en la creación y en el pez por ejemplo en el Evangelio de San Juan que dice en el principio el alberbo o sea yo es que nunca lo capto bien eso ¿cómo se puede cerrar? el verbo está aquí el verbo es el engendrado está ahí en el principio es igual de eterno que el padre ten en cuenta que nunca ha habido el engendrante sin engendrado por tanto tú empiezas a ser madre en el momento en que empieza tu hijo antes no es contemporáneo si se entiende también la contemporaneidad el círculo eterno pues el padre y el hijo son igualmente eternos se ve justamente por eso oye entre el padre y el hijo siempre hay no piensa el marco no hay nada no el padre no empieza a ser padre antes de una parecida son contemporáneos son contemporáneos pues varios nosotros los pensamos diferentes porque el pensamiento va a desmontarse entre y el proceso de pensamiento externario el pensamiento es uno así que está mal pensar y decir bueno pues el hijo el hijo es por lo menos que no se pensaba en el tiempo diario el no es un segundo por lo menos y si no si no lo piensa bien y luego de golpe dice pues mira si será verdad lo que pensaba muy bien es que el pensamiento humano tiene recursos para responder a esta dificultad fíjate que tú puedes no pero es un segundo posterior y dice no pues el pensamiento humano como es ternaio ya tiene una respuesta no el hijo nunca es posterior padre hombre posterior como persona humana si esto es otra cosa claro el hijo para el hijo no no pero la paternidad y la filiación que nos dan son contemporáneas y el padre no hay ni un segundo antes padre antes que llegue el hijo el hijo hace padre al padre curioso de verdad y es el padre el que hace hijo al hijo eso es más claro porque como el padre siempre es mayor el hijo el padre es el que hace esto lo veo claro si pues por lo alto y el hijo es el que hace el padre es el que hace un segundo es el que hace el mismo instante entre el hijo es hijo el padre es el que hace antes así son tres y digo repito es que ahora creo que lo he entendido porque siempre le había dado y no acababa yo de verlo claro entonces claro en el principio era luego todos los tres es uno ¿no? es que hay que pensarlo en las partes de fe porque cuando lo lees yo he sufrido mucho cuando lo lees yo requiero mucho pero es difícil es difícil y ya que no es claro pero cuando no sé después de darle vuelta una noche es que ya lo sé pero hay que darle mucha cuenta y no basta una explicación de que lo hace hay que pensarlo y más descubriendo sobre todo esto que acabo de decir ¿eh? y bueno ¿cómo es posible que el padre y el hijo sean la misma cosa y dos diferentes y es el Espíritu Santo y que ahí nos perdemos pero no es el pollón y no nos damos cuenta que el mismo pensamiento humano ya tiene recursos para contestar ¿y por qué será? porque es el reflejo de esta misma realidad ¿tele vuelta al verbo? antes estaba diciendo que de lo que Dios crea la creación no puede ir a parte de la humanificación la creación es que esencialmente en la ciencia bueno pues yo creo que en la ciencia que es el nuestro mismo y Dios también lo que dice es que lo que conocemos es es nuestra creación total con la acción de Dios ¿no? o sea si lo sabemos pero nosotros somos una acción y es amor por lo tanto la acción es amor y es entonces que la diferencia del ser humano es amor en cuanto es amor en cuanto es amor en cuanto en Dios en Dios hay que nosotros distinguimos hay que tener cuidado que el pensamiento no es discursivo de lo que decimos de Dios es es ser el ser es un bloque lo que pasa es que yo solamente puedo percibir el bloque el ser discurriendo es como un libro como un libro es un bloque pero tú solo lo sabrás discurriendo pasando una hoja y otra y otra y otra y otra es un defecto ojalá fuéramos si el mundo fuera otro o nos hubiera dado un cerebro para captarlo de otra manera podrías coger ese ya lo veamos no lo habías visto entonces bueno puedes captar de golpe hay cosas hay cosas que la intuición es bastante global pero tú y yo que te llevas de golpe pero el el pensamiento es discursivo es decir hacer un discurri discurri es decir hacer silogismo de decir cosas y leyendo y leyendo hasta que te entieras pero lo que decimos de Dios es del ser y del amor Dios es uno esto es el ser el pensamiento de Dios es el ser pero si fuera ser sería ser pero con lo que está pintado en la pizarra dices es un ser cuyo ser es darse el padre se da y sale el hijo y el hijo se da y sale el padre y sale el amor es un ser el ser del cual ser es el amor justamente Dios es ser y de puro ser que es es entrega nosotros entendemos humanamente y por equivocación que puede haber un ser recluido en sí que no sea entrega en los antelos yo puedo ser ser y ser egoísta eso no es verdad esto está mal pensado pero se puede entender entonces si Dios es uno y ahí está ¿no? en el corazón de Dios en el núcleo de Dios donde Dios es uno ese mismo uno es un constante circular de dar y recibir de sujeto a objeto a través del verbo y este circular el padre le da al hijo la aciliación y la aciliación del hijo hace padre al padre a través del verbo en general eternamente este ser tiene como jugo lo que pasa el hecho de que Dios sea uno y trino es que es ser amor porque el trino es el amor si no tuviera quien darse no se daría no podría amar y al ser en el cogollo la trinidad ternaria uno piensa y dice oye por un momento pues bastaría en dos lo difícil justamente bastaría en dos me acuerdo que Dios podría ser ser y el traspasito recluido dice sería un ser egoísta cerrado el puro ser el sal sin saberlo yo cuando acuñame la frase la palabra es el al suave Dios es un ser en sí feliz que se mata en siete millones solamente él es el herra suave y Dios dice si se entiende se entiende mal pero se entiende podemos hacer si hay un ser en sí ser muy denso pero en sí siempre dice no pero este sería un ser moridoso ah entonces no lo que así verá que deben ser pulso salva entonces sería sin amor ¿verdad? Dios es el amor pero basta en dos pero basta en dos yo 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 sí está muy diferente pero al principio insisto ¿eh? está así diferente no basta ya ser más Dios ¿no? a ver uno solo es egoísta sí pero yo no quiero que se abra que se ve usted es el amor no basta yo yo parte el sujeto y el ojo a ver por los hombres aquí en el espíritu se estorba a ver que era muy útil ¿eh? ¿no? tú soporta que yo estoy aquí tú estoy aquí ¿eh? y nos miramos por la espalda tú aquí y yo aquí son dos seres pero o sea los sencillos dos es igual que uno que es el individuo el mundo puede estar lleno de unos y son unos unos son unitarios entonces ¿qué es lo que hace que tú y yo que somos dos entremos en el amor? la relación que tengamos el espíritu como que lo miremos no bastan dos para análisis han de ser tres lo que pasa es que los humanos si que bastan dos hombres para humanos como una de pero dos realidades ¿no? entre los dos son una realidad densísima que se llama la relación entre los dos el dos no es decir aquí por ejemplo el padre y el hijo es una relación entre el padre es una situación de relación una relación de relación tan real que lo que hace que el padre sea padre es el hijo lo que hace que el hijo sea hijo es el padre no es igual dos no bastan porque podrían estar en la espalda y serían dos unos para que dos sean dos es decir entre los que están de ser tres las relaciones entre los dos sin relación son dos unos no uno y dos dos unos y por eso en la tierra puede haber cinco mil millones de personas y ser cinco mil millones de unos ¿cuál son? ves como la trinidad ahí en el rey sobre hay una trinidad donde donde todos estos unos se hacen yo y tú y además se miran los ojos se aman la relación entre los dos uno dos y la relación entre los dos está en lo humano es que lo humano justamente está en el génesis Dios hizo al hombre macho y embra al hombre los animales también pero no nos interesa porque estamos en nuestra relación macho y embra y ahora fíjate y dice el génesis que el génesis el capítulo dos del génesis es chavista es anterior al segundo primero Dios hizo al hombre en vez de decir uno y dos lo partió por la mitad ya lo humano en sí es masculino y femenino en cada uno y fuera de cada uno masculino y femenino y solamente cuando Adán y a Eva dice por esto abandona el hombre su padre y su madre y se unen para poder la gracia para que los dos uno sea nuestro criminal son tres y se unen y serán una sola carne esa sola carne es el misterio de la actividad o del amor el hombre y la mujer mirándose por la espalda son uno y uno para cuando se juntan ahora hay una relación entre los se abren y al juntarse forman una sola carne y lo humano es completo es decir lo humano solo es completo con cuanto a la actividad como la mujer de la nación de los dos no saben que es que se pasa con la vida así que David Caramondruy a pesar de ser que la isla se olvidaba después de ser lo que era después de ser la vida y otras cosas entonces en la crucifixión se criticó a Dios y a Jesús claro evidentemente es Dios que muere por nosotros es Dios que muere por nosotros gracias